Hola, en esta ocasión voy a compartirles el tutorial de un canto llamado El Loco de Felipe Garibo Me lo pidieron en la página de Facebook Y bueno, lo quise subir aquí por si alguien más lo necesita Pues puede hacer uso de él Para honrar y gloria de Dios yo se los comparto con mucho cariño El canto va a estar en el tono de Sol Vamos a usar puros acordes fáciles Sol, La menor, Re7 Estamos en La menor y es bien fácil bajarnos a Re7 La menor y Re7 Mi menor por ahí, pero son los únicos El canto está muy fácil Para el rasgueo también les voy a presentar varios El primero sería para iniciar va a ser así Nada más uno para abajo Dicen por ahí Vamos a dar otro en La menor Y a partir de ahí nos vamos a mantener dos abajo, uno arriba y uno abajo Sería De7 por ahí Dos abajo, uno arriba y uno abajo Nada más para entrar va a ser uno en Sol Otro en La menor y a partir de ahí dos abajo, uno arriba y uno abajo Sería así nuevamente De7 por ahí dos abajo y esto ya va a ser durante todo el canto Voy a hacer la primera parte con este rasgueo y ahorita les voy a explicar otro Sería de este modo entonces Dicen por ahí Que ya no soy el mismo aquel que un día fui Que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Que han cambiado mi vida y mi vida y mi forma de vestir Dicen por allí Que loco me volví Que solo hablo de Dios y de la salvación Que ya no soy el mismo aquel que un día fui Que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Si se fijan está fácil, esta es la primera parte Nada más para que se dieran una idea de cómo quedaría con este rasgueo Igual lo podemos hacer con arpegio y se escucha pues más bonito Como que te lleva más a la reflexión El arpegio es el clásico así Va a ser bajo, tres, uno, dos En Sol el bajo es en la sexta Luego en La menor el bajo va a ser en la quinta Quinta, tres, uno, dos En Re siete el bajo en la cuarta Cuarta, tres, uno, dos Y bueno, Mi menor igual, bajo en la sexta Y sería todo Está bien fácil también y queda bien bonito de este bodo Entonces vamos a hacerlo Esta parte que ya hice con el arpegio Para que te vayan dando cuenta cómo quedaría Y bueno, es así Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios Y de la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por allí Que loco me volví Que solo hablo de Dios Y de la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Así quedaría igual con el arpegio Otra forma sería Abajo, abajo, tres arriba Dos abajo, uno arriba Y uno abajo Sería así Igual es un rasgueo que ya hemos utilizado en otros cantos Y es el de balada Bueno así le pueden decir Para canciones como tipo balada Sería así Dos abajo Tres arriba Dos abajo Uno arriba Y uno abajo Este rasgueo acuérdense Que solo para iniciar usamos dos Ya a partir de que lo iniciamos Se va a mantener con uno Vamos a eliminar uno de esos dos al inicio Ahí se van a ir dando cuenta Conforme va avanzando el canto Y voy a hacer esta primera parte Igual con este rasgueo Vamos a empezar en sol Pero en sol nada más Vamos a dar igual uno Y a partir de la menor Ya vamos a empezar a ejecutar el rasgueo este Entonces sería así Dice por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios Y de la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios Y de la salvación Y de la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida En mi forma de vestir Y yo me río Y les digo Que ya no vivo Yo Más Cristo vive Así quedaría esta primera parte Con este rasgueo Y vamos a continuar Con lo que sigue Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Y se entregó A sí mismo Por mí Esta partecita así quedaría Ahora con el arpegio Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Así sería con el arpegio Y con el otro quedaría así Y la vida que ahora vivo Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Igual así quedaría Con los tres rasgueos Que les estoy presentando Sigue otra partecita Y vamos por partes Para que logren comprender Y vayan practicando De una por una Hasta que les salga Completito ¿Sí? Sigue esta otra partecita Siento que lo más fuerte Del canto Sería así Que terminamos en Sol Y si me llaman loco ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado en un ladero Subida el peor Ahora con arpegio Y ahora con el otro Sería Terminamos igual en Sol Y si me llaman loco ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado en un madero Subida el peor Yo casi lo estamos terminando Esta sería la otra partecita Y sigue una última parte Dice un por ahí Que loco me volví Que habló de un ser eterno Que su vida dio por mí Que despreció las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río Y yo me río Y les digo Que ya no vivo Más Cristo vive en mí Y se vuelve a repetir Ya todo lo que les comenté anteriormente Que dice Y la vida que ahora vivo Otra vez se vuelve a repetir Esta última parte ya Sigue con el arpegio Sería así Dice por allí Que loco me volví Que habló de un ser eterno Que su vida dio por mí Que despreció las cosas Que despreció las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río Y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Gloria a Dios Que bonito Y bueno Con el otro Rasgueo ya sería así Dice por allí Que loco me volví Que habló de un ser eterno Y que su vida dio por mí Que despreció las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río Y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo Se vuelve a repetir Si se fijan Está bien fácil Es un canto bien precioso Yo espero que Les ayude hermanos Que se dé mucha bendición Para ustedes Y que cada vez Seamos más los que Alabamos a nuestro precioso Jesús Dios los bendiga grandemente Y recuerden Que ya no vivimos nosotros Cristo vive en nosotros Por siempre y para siempre Hasta el fin de los tiempos Lo tenemos aquí De nuestro lado Entonces Sigamos cantándole Sigamos alabando Y sigamos entregando Nuestra vida Y nuestros dones Todo para honrar Y gloria De nuestro Señor Jesucristo Gracias por ver el video